Ay, 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 chiquitita Cuántas veces me dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, perdiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Hoy me encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se nos lleve el viento Ya pierde la goma Vendiendo tu vida No es que tenga, yo odio contigo Ni quiera desearte, ni a tu mala suerte Pero si, estaría agradecido Si en este momento, te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleve el viento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!